Ahora es el equipo Lamentablemente me tocó entrar por una lesión del piojito real Esperemos que esté bien, que no sea nada grave, que no sea un desgarro Pero bueno, uno trata de hacer las cosas de la mejor manera cuando le dan la chance Traté de jugar cuando no pude, traté de correr y meter como todos mis compañeros No sé si no se jugó bien, tratamos de empatarlo en todo momento Si no, fíjate cuántas situaciones tuvieron ella Nosotros creo que tratamos de tener la pelota Tratamos de tener situaciones, no fueron quizás muy claras Si no, bueno, tirando mucho centro, no abusamos de eso Pero bueno, gracias a Dios se pudo empatar y en esta categoría no hay que perder Hay que tratar de sumar de cualquier forma No estaba lindo el campo Pero bueno, si vos realmente querés estar peleando arriba Tenés que tratar de ganar en cualquier cancha Que bueno, me tocó hacer las cosas bien Traté, como dije antes, de aportar lo mío Faltando 10, 15 minutos me tocó jugar por afuera Y bueno, traté de aprovecharlo que es lo que más me gusta Gracias por ver el video Gracias por ver el video